Hey, suena un poco grueso Pero cuando suena el trafín en la calle Mi voz siempre coge peso, no se arrende eso Esta noche yo lo mato, my nigga En la misma acera, yo quiero ileso Que van a joder estos vasos Con este río, guay, lanza hueso Eh, que es un río, guay, lanza hueso Me dice este que en este momento Tiene el beso Me dice aquí, me dice aquí Que este habla muy grueso Le agarro tu pistola y mañana tienes tu rezo Pero al menos espero que lo vean Que su mente nos rodea No habla que quieren hablar hoy de perros Si yo hoy tengo hoy la correa Estos huevones no pasan Yo tengo un estilo en la casa No sé que me quieren joder Si los elimino en la plaza Me faltan mucho ganas estos peleles Por eso que esta mierda se les repele Normal que te duele, normal que yo vuele Y representa el todito SJL ¿Esto te duele? Oye, pelele Rod Waller, SJL Oye, eso es de pelele Yo tengo contextura de Bull XL Eh, eh, esta me dice que me mata Con la sufrida juguete Tú me matas con esta Yo te salgo con el hasta cuatro siete No saben nada de esto Su cabeza fue a la restrete Pero como tú eres niño Sando solamente Yo te avanzo con puñete ¿Qué? Yo soy un perro Es lo que le dice a la gente Pero aunque tenga correa Le temes a los dientes Así que no te me acerques Porque te voy a morir Y yo voy a arrancar la cara de Gil Que tienes aquí para ver Estos no son tan reales Estos no son tan reales Eh, porque son giles Yo tengo correa Para eso se crearon también los gozales Huevón Yo tengo la rima también en la cima Estos son solo juguetes Eh, tú te compras un full Y bueno, yo tengo nacimiento fulletes Vete a cantar el boom Porque sabes que yo le pongo zoom Ah, no puedes conmigo Porque sabes que si quiero Yo tengo altitud Ah, no tienes este flow Porque eres negro Y parece Betún En las improvisaciones Que hago relaciones Ya me llaman a Badabum Ah, vete a cantar para el boom Ah, con esas pintas Y el flow sin autotune Parecen su azul Nah, no puedes hacerlo Maniga que estoy elevado a la luz Nah, ey La voz me caga Yo necesito una pruna Eso es verdad Eso es verdad Necesitan una pruna Pa' volverte refrescar Yo soy un perro Yo soy un perro Te aterro hasta con un mazal Porque ya lo rompí Me dieron un traje Todo de primer al Yo soy un traje Yo soy un lobo Pero rapeo la luna Estoy que reviento Estoy que reviento Y usted no me clava ni una Estoy que reviento Estoy que reviento Palabras que llegan a la juna No soy Badabum Solamente que tengo palabras así En frente que otro zumba Ya te trabaste No hiciste fatal A la firme no hay doble Después de la capital Porque ahí sabes que en esto Yo soy letal Y ni cagándolo haces como yo Porque soy criminal Entiéndelo chaval Que sabes que yo sí soy letal El negro con flow No necesita autotune El flow le sale normal Tiempo Jurado los dos Mejores Tres Dos Uno Va Pasa el rancel Y hay réplica entre Paca y Zika Un aplauso para Silver Batería Hoy día te mato Tu cuerpo a llegar a casa Pero en una caja A ellos no le encaja Yo más trujo nego Que Pedrito en la baja Ay, ay, paca Ay, ay, paca Porque la barba te sacas Te la pones en el pelo Que a la araca Claro que puedo Claro que puedo Hacerlo con flow Me vas a decir Del norte llegó Y así se fue Mi bro Que paca, 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 paca Paca, paca, paca Metiste a la araca Esa mierda solo era Fantocho Lo mío no ha durado Lo tuyo con la ca Amigo Esta noche seguramente El flow se empaja Tú no sabes de eso De flow seguro Que te ha guiado el placa Que claro que sí El tuyo lo pusiste con la ca Pero te vio la flaca Era una charapa Y te dijo que Lacra No te quiero ver nunca En el WhatsApp Porque ya tengo a Paca Que tiene esa vergota Que a mí me encanta Esa charapa Esa charapa A mí nunca me dijo lacra Esa charapa Me dio su papa Y me llevó Me puso cinco chacras Tú no sabes de eso Tú no sabes de eso Encima todos los días Me da Cecina y Suri con queso Esa flaca Esa flaca Es verdad lo que me dijo Este pata Esa flaca Le dio la papa Estaba emocionada Pero cuando entro en acción Le pago No, digo que no pasa nada Cuando esté en acción En la cama la puse en posición Me sentía como en McDow Pla, pla, pla Estoy victor A mí se me va a ir a la voz Mi plomo ha ido desempleando el mundo Sí, sí Eso es verdad Lo que dijo este huevón Que nunca pudo hacerlo De la improvisación Le dio a la flaca Él se creía Bichow Yo le metí a la flaca A mi papa Llámame Biggie Small A mí llámame Jason en medio billón No pueden hacerle oye maricón Soy Drake Nicki Minaj Conmigo tranquilo ¿Qué es lo que dijo ese huevón? Parece que él nos vocalizó Yo sí soy Drake En una canción Tengo Beyoncé Tengo a Rihanna Le llamó a Elfón ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Una, dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Repta! ¡Ah! Pasó Zika Dos votos contra uno ¡Batería! ¡Bien! 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 ¡Bien!